El Feriante TV, la voz del comerciante de Ferias Libres. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como Cercotec? ¿Qué instrumentos y herramientas tenemos para apoyarlos y especialmente a los feriantes? Tenemos catálogos, tenemos el catastro de ferias que se hizo el año 2016, que cuenta cómo está el sector de las ferias libres a nivel nacional. Y queremos contarles quiénes somos y qué hacemos para ellos. Instagram, arroba Ferias Libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!